Saludo a mis hermanos, Dios les bendiga. ¿China rechazó un encuentro con el Papa Francisco durante su reciente viaje? Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. El Vaticano habría pedido a China un encuentro entre el Papa Francisco y su presidente Jinping durante su estancia en Kazajistán. Sin embargo, según indicó una fuente del Vaticano, la delegación de China habría rechazado la posibilidad del encuentro, argumentando que no había tiempo para la reunión. La agencia se hizo eco de esta información durante el vuelo de regreso de Kazajistán, después de que el Papa Francisco concediera un tiempo para responder a las preguntas de los periodistas. Según este medio, el Vaticano no dio más detalle acerca de la propuesta a China, desde donde se apreció el gesto, pero se negó la reunión debido a la falta de tiempo, libre en la agenda del presidente. Los invito a compartir y a dejar sus comentarios, su opinión acerca del rechazo por parte de la delegación de China. Dios los bendiga.